¡Hola! Bienvenidos a mi canal nuevamente, hoy les traigo este video un poquito más tempranito porque no quiero que se me vaya el mes de octubre sin hacer este video, ¿ok? Este video va a ser, es la primera vez que hago un personaje de una película que es una película muy, muy famosa y que a muchos les gusta que se llama Mortal Kombat vamos a estar haciendo el fantasy maker de Scorpion, ¿ok? So, nada, espero que les guste y que lo disfruten, ¿ok? Ok, comenzamos. Comenzamos haciéndonos nuestras cejas y definiéndolas. Nos hacemos un maquillaje básico con tonos amarillos y anaranjados que estos son los colores del personaje como tal. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí estoy empezando a hacer la película. hacerme la máscara de escorpión este yo utilicé mis pinturas que son las de paradise pain makeup ustedes pueden utilizar si no tienen la pintura pueden utilizar en algún liner o alguna pintura que tengan en su casa ahora estamos empezando con el color amarillo también de paradise pain ahora empezamos a hacernos los detalles como tal de la de la máscara de escorpión nos hacemos una sombra para dar el efecto de triri en el maquillaje y continuamos con los detalles de la de la máscara ahora estoy utilizando una pintura blanca para detallar más el área de la máscara el área de la nariz y boca en esta parte estoy usando la sombra de mar para darle profundidad a la máscara y como pueden ver en la parte de la nariz yo no pegue la sombra al botoncito que tengo en la nariz para que dé un efecto 3d dejo un espacio amarillo como pueden ver ahora nos hacemos los laterales de la máscara dejándonos llevar por nuestro pómulo y también me aplicó la sombra para dar profundidad sí 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 ahora me estoy haciendo la bandana, la pintamos negro y aplicamos blanco para dar ese efecto así como de tela ahora para disimular un poco el traje que lleva Scorpion, que es negro, me estoy pintando cuello, pecho y hombro para simular un poco también me estoy aplicando pintura blanca para hacer como un efecto así de músculos ahora me estoy aplicando, me estoy poniendo pintura blanca de Makeup Forever para dar luz a la máscara como también si no tienen pintura blanca también pueden usar sombra blanca bueno como pueden ver este es el producto final, yo me puse un hoodie, también me puse unas pestañas, las pestañas yo las corte a la mitad y solamente me las puse en la parte exterior del ojo para hacer el ojo más alargado también pueden utilizar lentes de contacto ya que Scorpion lleva los ojos blancos yo en este caso pues no tengo los lentes, no los utilicé pero si ustedes tienen los lentes de contacto blanco pues también lo pueden usar ahora les voy a enseñar la pintura que utilicé para este maquillaje se supone que se lo dije al principio pero se me pasó, sorry y nada, se llama Paradise Makeup y tiene un olorcito más rico como a coco ah, rico, 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 rico y es muy buena, tiene una buena pigmentación, se activa con agua y sale con agua este, comparando esta con la de Makeup Forever eh, prefiero esta porque esta como pueden ver si yo me toco el maquillaje no se me mancha la mano la de Makeup Forever si yo me toco el maquillaje me voy a hacer un reguero en la cara porque la pintura no seca, ok so, eh, les recomiendo las dos son muy buenas porque tienen una buena pigmentación pero para mi yo prefiero esta, ok prefiero esta y además de que sale más fácil ok, porque todo es con agua eh, nada pues si, después yo voy a hacer un videito de de que maquillajes utilizo y que tipo de pinturas utilizo porque ya que me han preguntado lo voy a hacer ok, nada eh, si les gustó el maquillaje pues ya saben, si lo hacen, posteen en mi página en Facebook Fotos ok, me gustaría ver si, si alguno de ustedes los hace eh, nada eh, si les gustó like, comment and share en mi página Facebook compartan mi página eh, también suscríbanse a mi canal en Youtube y follow me en mi Instagram, ok y que pasen un lindo fin de semana y que tengan mucho, mucho, mucho cuidado este weekend ya que el viernes es el día de Halloween so, por favor, tengan mucho cuidado se me cuidan se me cuidan mucho ok y pues nada eh, que disfruten el fin de semana y que lo pasen bien lindo ok besos bye 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 Gracias por ver el video.